En un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el Corcel, allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño Le ha ganado a los mejores y empezó muy jovencito Tiene muy buenos pastores, le dan cuidado intensivo ¡Gracias! ¿Quién quiere, piquipaca? ¿Quién quiere, piquipaca? ¿Quién quiere, piquipaca? ¿Quién quiere, piquipaca? ¡Gracias! 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 Vino que te de castaño También me lo haré ¡Ándale, me lo haré! Rolaban billetes de... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 La señora Juan y Vela Decía Luis y Fuentes Aquí está lo que me toca Ya que hay testigos presentes Si nos gana no hay problema De perder como la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!